Después de la reducción de mama hay que llevar un sujetador deportivo en un promedio de tiempo aproximadamente de tres semanas, un sujetador cómodo y luego a partir de las tres semanas yo les digo que ese sujetador se lo dejen para dormir y ya pueden lanzarse a comprar una ropa interior pues quizá con otra estética.